Varios acusados del 11-S tienen previsto comparecer este lunes en un tribunal militar de Estados Unidos para dar su primer testimonio sobre la vida en el famoso campamento 7 de Guantánamo. Según de Miami Herald, se trata de cinco personas que van a declarar de forma anónima bajo nombres ficticios. Todavía no está claro cuánta información se hará pública. Los abogados defensores de algunos de los acusados sospechan que a ellos no se les permitirá interrogar al comandante de la presión o a los psiquiatras acerca del aislamiento extremo. En las audiencias previas de diciembre del año pasado, uno de los acusados, el ciudadano Yemení Ram Sibin Al-Sib de 41 años de edad, fue expulsado cuatro veces de la audiencia por gritar. Acusaba a los guardias de mantenerlo despierto de forma rutinaria mediante ruidos y vibraciones. Este lunes el tribunal decidirá Sibin Al-Sib imaginó esos ruidos y vibraciones. Anteriormente se negó a someterse a un examen de salud mental ordenado por el tribunal. Su abogado civil, Jim Arrington, afirmó que su cliente es particularmente sensible como resultado de una lesión que sufrió tras su captura en Pakistán el 11 de septiembre del 2002, antes de que la CIA lo entregara a los militares de Estados Unidos en 2006. En marzo del 2014, 154 prisioneros aún permanecían en Guantánamo.